Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, a la lección titulada ¿Por qué se necesita interpretación? Soy el ministro Enoch Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. Analicemos la pregunta ¿Por qué se necesita interpretación? La respuesta es que de acuerdo a la palabra inspirada, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 21, declara Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿Por qué la necesidad de interpretación? Porque de lo contrario habría y de hecho hay un gran diluvio de interpretaciones a lo que nos ha llevado a diversas religiones, diversas sectas. Pero hoy notaremos que Dios tiene principios para la interpretación. Y uno de ellos es que, puesto que la Palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirado por santos hombres de Dios, fue escrito, guiado por el Espíritu Santo, de la misma manera debe la palabra escrita ser interpretada o explicada a través de santos hombres de Dios. Por ejemplo, el Antiguo Testamento lo tenemos y en el Nuevo Testamento, en sus inicios, aparecieron los apóstoles. Estos santos hombres de Dios interpretaron el Antiguo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos al gran apóstol Pablo, Isaías, el capítulo sesenta y cinco, nos declara así. Aquí, el versículo uno, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Este versículo, Pablo, en el Nuevo Testamento, lo interpreta, específicamente en Romanos, capítulo diez, el verso veinte. Vamos a darle lectura. Romanos, capítulo diez, el versículo veinte, declara así. E Isaías resueltamente dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Notan que el apóstol Pablo, como un hombre inspirado por el Espíritu Santo, está interpretando las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando uno lee su contexto, encuentra que Pablo le aplicó esa cita que dimos lectura de Isaías, se lo aplicó a los paganos, a los impíos, no al pueblo de Dios. Entonces, ahí tenemos un vivo ejemplo, que la Biblia fue escrita por hombres inspirados o capacitados por el Espíritu Santo. De igual manera, para su interpretación o para su explicación, se requiere la misma calidad y el mismo medio para explicar o interpretar. En este caso, la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, coloquemos un ejemplo de las diversas interpretaciones, sólo de un tema. Hablemos de las siete trompetas registradas en Apocalipsis. Una gran mayoría de teólogos modernos interpreta que las siete trompetas es de interpretación literal. Y otra sección de teólogos interpreta que las siete trompetas, su interpretación debe ser simbólica. De estos dos bloques, ¿quiénes tienen la razón? Para ello, podemos hacer un brevísimo análisis de las siete trompetas. Lo primero que el estudiante sensato de las Escrituras debe de observar para la interpretación de las trompetas es que están descritas en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, inclusive en el capítulo 11. La descripción de la primera trompeta se menciona a tres elementos, fuego, granizo y sangre. Dice que fueron mezclados. Si la interpretación de las trompetas fuese literal, implicaría que el fuego quemaría la sangre. El fuego derretiría el granizo. Pero no ocurre así. Implica que no es literal, entonces. Otro ejemplo. En la quinta trompeta tenemos descrita langostas con cabeza de hombre, cabello de mujer, coronados. Tal especie de langostas en la realidad no existen. Implicando entonces que la interpretación de las trompetas no es literal, sino que es simbólica. Un tercer y definitivo ejemplo. En la sexta trompeta encontramos un gran ejército de caballos, 200 millones en número. Estos caballos no son como los caballos que estamos acostumbrados a ver en la realidad, como los caballos de Zacarías, capítulo 6. De diferentes razas, overos, rociorrodados. No, los caballos tratados en la sexta trompeta, su cabeza es cabeza de león. Su cola son de serpientes. Entonces, en la boca de estos caballos sale fuego, humo y azufre. Tal especie no existe en la realidad. Implicando entonces que la clave de interpretación de las siete trompetas no es interpretación literal, sino es interpretación simbólica. El fuego, el granizo, la sangre deben simbolizar algo. Las langostas deben simbolizar algo. Los caballos deben simbolizar algo. Esa es la clave de interpretación. Las siete trompetas, su interpretación es simbólica. He allí la necesidad de interpretación. Si no se interpreta correctamente, entonces se puede llevar a una multitud a la perdición con una falsa e incorrecta interpretación. Entonces, hasta aquí hemos definido que la interpretación de las escrituras se le debe aplicar el principio. Los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. De igual manera, el que va a interpretar las escrituras debe ser inspirado por el mismo Espíritu Santo para dar una correcta explicación o interpretación de las escrituras. Analicemos la sección titulada Un verdadero intérprete abre el corazón del oyente. Efectivamente, Cristo fue un verdadero intérprete. Y el ejemplo más coloquial es el descrito en Lucas, el capítulo 24, del verso 36 al 45. Específicamente, me centraré en el verso 45. Cristo le explica en el camino a Emaús, a sus discípulos, lo que decía de él en los salmos, en la ley, en Moisés y los profetas. Dice Lucas, capítulo 24, el verso 45, que les abrió el sentido. ¿Qué significa esta frase? Significa que Cristo a sus discípulos, cuando les iba explicando la Biblia, les abrió el entendimiento, les hizo comprender. Y ellos se quedaron sorprendidos por las explicaciones de Cristo. También encontramos en Hechos, capítulo 16, el verso 14, donde se declara que el Señor a cierta mujer le abrió el corazón. Esta frase significa que el Señor le abrió el entendimiento, porque el símbolo, el epicentro de la inteligencia del ser humano está en el corazón. Y eso se puede ver en Daniel, capítulo 4, cuando Cristo mismo le quita el corazón a Nabucodonosor, ese corazón de hombre, y le coloca un corazón de buey. Y inmediatamente Nabucodonosor pierde la inteligencia humana y empieza a actuar como bestia. Entonces, es evidente que el centro y símbolo de la inteligencia humana no está en el exterior, sino está en el interior, en el corazón. Por eso, Hechos, capítulo 16, el verso 14, declara que el Señor le abrió el corazón, indicando que Cristo, a través de un susiervo, le abrió el corazón a un oyente de la palabra. Le abrió el entendimiento, un verdadero intérprete no viene a confundir, un verdadero intérprete viene a abrir el entendimiento. Eso debe de comprenderse, coloquemos un pequeño ejemplo en el Nuevo Testamento, encontramos a Andrés, el discípulo de Juan el Bautista y discípulo posteriormente de Cristo. Y lo encontramos en Juan, capítulo 1, el verso 41. Ahí menciona que Andrés interpretó, y él dice, hemos hallado al Mesías. Pero este término, Mesías, tenía que ser interpretado, es decir, explicado. No dijo solamente Andrés, hemos hallado al Mesías. Y los demás oyentes, ¿y qué es Mesías? Sino que él interpretó. Ahora, el término Mesías lo encontramos en el Antiguo Testamento, por mencionar algún par de citas. Tenemos en Daniel, capítulo 9, el verso 25, donde menciona la palabra Mesías, que el conflicto de los siglos. Elena de Juay interpreta que Mesías es el ungido, haciendo referencia a Cristo cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él, fue ungido. También en Salmo, capítulo 2, el versículo 2, se menciona la palabra Mesías o ungido. Entonces, Andrés, lo que él dijo, quedó registrado en San Juan, capítulo 1, el verso 41, donde dice, hemos hallado al Mesías. No solamente se quedó con esa frase, sino que él interpretó que era el Mesías, es decir, a Cristo. Entonces, allí radica la necesidad de un intérprete, porque un intérprete te abre, te abre el entendimiento, te hace comprender lo que no es tan fácil comprender. Ese principio lo debemos de tener en mente. Analicemos la sección titulada, los intérpretes utilizan versiones fidedignas de las escrituras. Ejemplo número 1, el apóstol Pablo, escribió gran parte del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. ¿Qué significa esto? Significa que el griego en ese entonces era el idioma internacional. Por lo tanto, el Nuevo Testamento debía escribirse en griego koiné, para llegar a el mundo de ese entonces. ¿Qué versión utilizó el apóstol Pablo para escribir todas sus epístolas en el Nuevo Testamento? Utilizó la versión septuaginta, o también conocida como la versión de los setenta, porque fueron setenta eruditos judíos que del texto original en hebreo tradujeron al... En este caso, griego koiné, también aquellos textos originales en arameo, ellos lo tradujeron al griego koiné. Así, es evidente entonces que el apóstol Pablo utilizó una versión de las escrituras fidedigna de aquel entonces. Pero, en la actualidad, en nuestro tiempo contemporáneo, Elena G. de Juay, profetiza de la Iglesia Adventista del séptimo día, para escribir todos sus libros famosos, conocidos como el Espíritu de profecía, ella utilizó una versión fidedigna para escribir todos los tomos que hoy conocemos como el Espíritu de profecía. Y la versión que estamos hablando es la versión que fue patrocinada por el rey Santiago allá de Inglaterra, allá del Reino Unido. Y me hago referencia a la versión King James en inglés. Esta versión es la que utilizó Elena de Juay para escribir el Espíritu de profecía. También lo corrobora una de las cartillas de Escuela Sabática que se ha estudiado a nivel mundial, que llevó como título el Evangelio de Juan. Aquí dice Iglesia Adventista del séptimo día, enero, febrero, marzo 2004. En esta cartilla, el Evangelio de Juan, en la página 49, se relata lo siguiente. Aunque Elena G. de Juay usaba la antigua versión llamada en inglés King James. ¡Wow! Entonces, queda evidenciado que Elena G. de Juay, al igual que el apóstol Pablo, utilizaron una versión la más cercana al original, la más fidedigna de ese entonces. Y en este caso, Elena de Juay utilizó la versión King James. Y por eso es de que ustedes notan que en cada clase que su servidor, ministro Enoch Martín, da, utiliza o hace referencia a la versión King James en inglés para corroborar algún punto vital o profundo de la profecía. Impresionante, esté entonces buscando ya una versión King James en inglés para corroborar puntos profundos de la profecía. Como estudiante sensato, lo debe de tener y también saber. Analicemos la sección titulada, los dos intérpretes del tiempo del fin. Lo primero que debe de saberse es que Zacarías capítulo 4 nos da una ilustración gráfica de este tópico. Léase, por favor, Zacarías capítulo 4, del 1 al 12. Lo que va a observar es que hay una descripción de dos árboles de olivo, un candelabro todo de oro, sobre el candelabro un depósito de aceite, siete tubitos que agarran aceite del depósito para alimentar las siete lámparas del candelabro. Y también va a notar que hay dos tubos que absorben aceite de los árboles de olivo y colocan dicho aceite en el depósito que de allí se toma para llevarlo al candelabro y dar luz. Bien, con esa brevísima descripción que hemos dado, basado en Zacarías 4, podemos dar primero por sentado qué es lo que significa el aceite. El espíritu de profecía nos lo explica en Testimonios para los Ministros, el capítulo Obreros Dirigidos por Dios, en la página 234 de Clara. El aceite es la justicia de Cristo, pero vamos a colocarlo de la manera más sencilla. Testimonios para los Ministros, capítulo Amonestaciones Fervientes, la página 65 de Clara. La justicia de Cristo es la verdad pura, no adulterada. Entonces, el aceite es la justicia de Cristo y la justicia de Cristo es la verdad pura, no adulterada. Definimos entonces que el aceite que se obtiene de los dos árboles de olivo es la verdad pura, no adulterada. Y van a ver que esto tiene total sentido, porque los dos árboles de olivo de Zacarías 4 se interpreta o se explica en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y versículo 4. ¿Y qué es lo que dice allí? Lo que dice es que los dos testigos son los dos árboles de olivo. Entonces, si descubrimos qué significan los dos testigos, vamos a descubrir qué significan los dos árboles de olivo, porque son lo mismo. Elena de Juay, como profetiza, interpreta estos dos árboles. Y en el libro El Conflicto de los Siglos, el capítulo titulado La Biblia y la Revolución Francesa, en la página 310, versión antigua, dice que los dos testigos, uno es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento, implicando entonces que los dos testigos son los dos olivos, que el Antiguo y el Nuevo Testamento están representados o simbolizados por estos dos árboles de olivo. En definitiva, entonces, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento simbolizados por estos dos árboles de olivo, es decir, la Biblia entera. Lo impresionante es que de estos dos árboles hay dos tubos autorizados para sacar, para extraer aceite, es decir, verdad pura de la Biblia, y colocarlo en el depósito. Ahora, vamos a explicar que estos dos tubos representan dos mensajeros, dos personas capacitadas para interpretar las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Veamos qué dice el Espíritu de profecía, Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, nos da información sobre nuestro tema de hoy, en la página 236. Para que lo anote bien, Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, página 236. La lámpara interior debe ser alimentada por el aceite, ya sabemos que es la verdad pura, que fluye de los mensajeros celestiales a través de los tubos dorados. Uno, dos. A través de los tubos dorados hacia el cántaro de oro. Entonces, vemos que el Espíritu de profecía está hablando de los tubos dorados y les llama mensajeros. Hermano, ¿y dónde están esos dos tubos en la Biblia que la hermana Juárez está interpretando? Está específicamente en Zacarías capítulo 4, el versículo 12. También pregunté qué significan esas dos ramas de olivo, que por medio de los dos tubos de oro vierten el dorado aceite. Entonces, estos dos tubos de oro están aquí gráficamente y el año de Juárez les llama dos mensajeros celestiales, que su función es tomar aceite de los dos árboles y colocarlo en el cántaro, como lo dice la hermana Juárez, o en el depósito de aceite. Lo que hoy quiero enfatizar es estos dos tubos, estos dos mensajeros. Ahora, usted debe hacer una diferencia. Los dos tubos absorben aceite de los dos árboles de olivo y lo colocan en el depósito de oro. Y hay otros siete tubos, y eso lo describe Zacarías, el capítulo 4, el versículo 2, donde menciona siete tubos. Y lo dice así, con un depósito de aceite, siete lámparas encima y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, los siete tubos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estos siete tubitos, su función es agarrar aceite del depósito y pasarlo a las lámparas del candelabro. Y el candelabro es la iglesia. Apocalipsis 1.20. Entonces, note que los tubos en total son siete pequeños y dos grandes. Los dos grandes toman aceite de los dos árboles, es decir, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y lo colocan en un depósito. Y los siete tubos toman aceite no de los árboles, sino del depósito, y lo pasan al candelabro, es decir, a la iglesia. Entonces, son funciones distintas de estos tubos registrados en Zacarías 4. Y ahí está la clave para ver su función especial de estos dos tubos. Ahora, voy a leer un texto del Espíritu de Profecía que va a identificar a los siete tubos. Vean qué dice, testimonios para los ministros, en la página 188, declara de esta manera. Leed y estudiad el cuarto capítulo de Zacarías. Ya se los recomendé, ahora Elena de Juárez también lo está haciendo. Dice, los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite. Acuérdense que es la verdad pura, ya lo he explicado. Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite, para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia, al candelabro. Entonces, los ministros están representados por estos siete tubos. Pero si observan, los siete tubos no agarran aceite, no agarran, ¿verdad?, directamente de los dos árboles, o del Antiguo y Nuevo Testamento. Sino que gráficamente Dios lo coloca que los siete tubos, o los ministros, agarran aceite del depósito. Y del depósito lo deben de pasar al candelabro, es decir, a la iglesia. Ese es el patrón. Ese es el sistema aprobado por Dios. Ahora, usted debe de saber que el almacén del aceite tomado del Antiguo y Nuevo Testamento se llama espíritu de profecía. Porque, aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué otros libros inspirados que contengan verdad pura no adulterada? Solamente los libros del espíritu de profecía, escritos por Elena G. de Juay. El depósito. Entonces, ¿todo ministro debiese ir al depósito, al espíritu de profecía registrado en Apocalipsis 19, el versículo 10? Allí deben ir todos los ministros. Ahí es donde estoy yendo yo como ministro, a la fuente, al espíritu de profecía para explicar esta gran verdad. Ahora, note esta parte. Los dos tubos agarran aceite de los dos árboles y lo colocan en el depósito. Los siete tubos agarran aceite no de los árboles directamente, sino del depósito. Y del depósito lo pasan a el candelabro o la iglesia. Entonces, ¿quiénes dependen de quién? ¿Los dos tubos dependen de los siete tubos? No. Los siete tubos dependen de los dos tubos. Porque si los dos tubos no hacen su trabajo o su función de absorber aceite, verdad pura, de los dos árboles, si no lo colocan en el depósito, entonces los siete tubos no tendrían aceite, no tendrían verdad pura. Por lo tanto, los siete tubitos, es decir, todo el ministerio adventista, depende proféticamente de estos dos tubos. Y la mayoría de estos ministros no saben identificar a estos dos tubos. A estos dos mensajeros, como lo llama Elena de Juay. Ahora, voy a explicar detenidamente y brevemente que estos dos tubos, uno es una mujer y el otro es un hombre. Dios mantiene un equilibrio en el simbolismo. Entonces, hablemos primero del primer tubo que representa a una mujer. Lo primero que debe de saber usted es que en la Biblia sí se utilizó mujeres como profetiza. Tenemos a María, la hermana de Arón y de Moisés, y tenemos también en el Nuevo Testamento a Ana como profetiza. También tenemos a las hijas de Felipe como profetizas. Entonces, es evidente que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios utilizó a las mujeres como profetizas. Es la misma función que un profeta, pero en mujer. Al hombre se le llama profeta, no hay mucha complicación allí, ni mucha ciencia. Pero a la mujer, con el mismo don, el Espíritu Santo, inspirando a una mujer a escribir, etcétera, etcétera, o interpretar, se le llama profetiza. Que quede bien claro el asunto. El Nuevo Testamento, Dios prometió que iba a utilizar a profetas, inclusive a profetizas. Y lo vemos también registrado en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, dice que el dragón se iró contra la mujer y fue a hacer guerra con la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis capítulo 19, el verso 10, la última parte, dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. Entonces, la verdadera iglesia, que sería atacada por Satanás, por el dragón, esa mujer tendría dos características, guarda los diez mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. ¿Y el testimonio de Jesús qué es? El Espíritu de profecía. Elena G. de Juay, como profetiza, llena las características de un verdadero, en este caso, de una verdadera sierva de Dios, como profetiza. Elena de Juay pronosticó muchas profecías que se cumplieron. Varias las vio ella cumplirse y varias nosotros lo estamos viendo cumplirse. La más destacable es lo que ella pronosticó de la destrucción del 9-11, de las Torres Gemelas. Por ejemplo, testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 11 y página 12, ahí se describe el pronóstico de la destrucción de las Torres Gemelas. Y se cumplió el pie de la letra. Y así pudiésemos mostrar más características de Elena de Juay como verdadera profetiza. Entonces, uno de los tubos representa a Elena de Juay como profetiza. Ella fue intérprete de las Escrituras. Pero el otro tubo, ¿quién es? Usted debe de saber que es un hombre. Y la propia Elena G. de Juay pronosticó que tenía que venir alguien más después de ella. Y esto no es complicado de verlo. Veamos lo que el profeta Malaquías habla de este personaje en masculino. Malaquías capítulo 4, el versículo 5 dice, Mira, Dios envió al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Malaquías le da el título de profeta. Dice, guste o disguste, el mensajero es un profeta. No dice profetiza. Dice profeta. Un varón que tenía que aparecer con el mensaje del día grande y el día terrible. El día grande es para aquellos sobrevivientes. Para los sellados, los 144 mil. Y el día terrible es para aquellos que no van a sobrevivir. Son los que van a morir bajo la espada de los cinco ángeles. Destructores. Impresionante. Entonces, ya el profeta Malaquías nos hizo mención de que tenía que aparecer un hombre con el mensaje del día grande y terrible. Posteriormente, Elena de Juay, en testimonios para los ministros, en la página 475, el subtítulo es, que el cielo nos guíe. Declara, la profecía debe cumplirse. Porque para ese entonces que ella había escrito esto, no se había cumplido. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, es aquí. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Elena de Juay está citando Malaquías 4.5 aquí. Y ahora ella interpreta y dice, Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, Eres demasiado piadoso. No interpretas. No sacas el aceite bien de las escrituras. Dice, eres demasiado piadoso. No interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Efectivamente, Elena de Juay sabía que alguien después de ella debía venir. No dijo, y después tengo que aparecer yo. ¿Para qué lo iba a decir si ya había aparecido ella? Ella declara, declara, y efectivamente, que alguien en singular debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, encontramos que la profecía de Malaquías 4.5, Elena de Juay todavía lo aplica para el futuro de su tiempo. Y lo que hoy es nuestro tiempo. Entonces, la profecía señalaba a una profetiza, un tubo, y señalaba también a un profeta, que el nombre que se le da es Elías. Tenemos una mujer y tenemos un hombre. Dios mantuvo el equilibrio para interpretar el Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, si hoy estamos atrasados en el conocimiento básico y en el conocimiento profundo de las profecías de la real verdad presente, si hoy no se conoce lo referente al juicio de los vivos, registrado a gran detalle en Ezequiel 9, si hoy no se entiende lo que está descrito en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, referente a los sobrevivientes, a los sellados, 144.000, si hoy no se entiende estas grandes verdades importantísimas de actualidad, que son la real verdad presente, entonces definitivamente no hemos estado escuchando las interpretaciones del primer tubo, Elena de Juay, y del segundo tubo, el Elías de nuestro tiempo. Un hombre, guste o disguste, usted debe de saber que Dios no se ha quedado atrás en la ciencia profética. Dios ha seguido avanzando. Ahora, le voy a dar un texto más para ir cerrando, porque sé que uno de los primeros tubos, que es Elena de Juay, usted tiene un poco más de información y lo acepta la iglesia, pero el otro tubo es un tanto desconocido. ¿Por qué? Porque los profetas siempre han sido desechados, descartados de la denominación. Ahora, déjenme decirle, hablando del otro tubo que representa a un hombre, a un profeta, Isaías nos declara, Isaías capítulo 7, el versículo 21, gráficamente, se los colocaré aquí, localice ese versículo, Isaías 7, el versículo 21, declara esta descripción gráfica, Isaías 7, 21, en aquel día un hombre, aquí tenemos al hombre, en aquel día un hombre, criará una vaca y dos ovejas, tenemos la vaca y tenemos las dos ovejas, pero habla de un hombre, de este mismo tipo, este hombre, es el que hace referencia el profeta Malaquías, en el capítulo 4, el verso 5, cuando dice, he aquí, yo se envío al profeta Elías, no dice, he aquí, yo se envío a la profetiza, si fuera profetiza, entonces es una mujer, pero es aquí, he aquí, yo se envío al profeta, un hombre, como el de Isaías 7, 21, aquí yo se envío al profeta Elías, un hombre, antes que venga, el día grande, para los 144 mil, y terrible, para los que van a morir, en Ezequiel capítulo 9, bajo la espada, de los ángeles, definitivamente, hoy por hoy, Dios aprueba, a dos intérpretes, en el tiempo del fin, uno, Elena G. de Juay, como profetiza, y otro, el segundo, el profeta Elías, un hombre, inspirado, capacitado, para, interpretar, las, escrituras, que el cielo, los bendiga, poderosamente, y esto fue, Escuela Sabática, Profundizada, hermanas, hermanos, todos tenemos, una parte, que realizar, en esta bendita, obra, en el tiempo del fin, compartamos, este video, con, nuestros amigos, con, nuestros conocidos, en las distintas, redes sociales, ahora, es nuestra, oportunidad, de oro, y seguir, y seguir formando parte, activa, en la propagación, de la real, verdad, presente, recuérdese, también, que puede darle, me gusta, a este video, para llegar, a más personas, y si seguimos, haciendo así, trabajando, en la obra del Señor, le garantizo, como ministro del Evangelio, en Noc Martín, nos veremos, en la cumbre, del Montesión, hasta la próxima,